¿Qué edas? 39 años 39 años ¿Y por qué te dedicas a esto? Es una fuente de ingresos para la familia ya que no nos dan empleo en cualquier lugar ¿Cómo fue que perdiste tu pierna? Accidente en transporte público ¿En transporte público? Sí, a los 13 años ¿Trabajabas, no? No, iba a la escuela ¿Y te arrastró un camión urbano? Se voltó el camión y yo iba en el camión ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está el camión urbano? 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 ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? Alejandro Estrada. ¿Alejandro Estrada? ¿Qué edad tienes, Alejandro? 40 años. ¿Por qué te dedicas a esto? Es una parte de llevar ingresos a la familia, ya que en otros lados no nos dan empleo. ¿Cómo fue que perdiste tu pierna? Accidente en transporte público a los 13 años. ¿A los 13 años? ¿Te arrastró un camión urbano? Salí de la escuela, iba yo en el camión y se volcó y perdí la pierna. ¿Algún mensaje para la gente que te está viendo ahorita a través de Expresa TV? Sí, que sigan sus sueños, que no se dejen caer, que las barreras nosotros las ponemos y nosotros las podemos quitar solamente y que no caigan los ánimos y que le echen muchas ganas a la vida.